Buenos días, y continuamos aquí transmitiendo en directo desde Villavicencio, donde también se encuentra el puesto de mando, uno de los puestos de mando unificado para encontrar a los cuatro menores que tienen la ilusión, la esperanza, los rescatistas de encontrarlos con vía. Y justamente nos encontramos en este momento en vivo y en directo con el director de operaciones de la Aerocivil. Coronel, muy buenos días. Coronel, la primera pregunta que muchos colombianos queremos saber es, ¿qué información tienen ustedes de los niños? ¿Están con vida? Bueno, muy buenos días, César, y un cordial saludo a toda la audiencia que nos acompañan esta mañana. En este momento nosotros continuamos las actividades de búsqueda, los indicios que tuvimos desde el día de ayer donde ya pudimos acceder al aeronave. Eso nos indica que los niños que se encontraban a bordo de la misma puedan estar con vida. Dentro de los diferentes registros que han realizado el personal que se encuentra allí de un grupo de élite de fuerzas especiales, ellos han encontrado algunos rastros de frutas que han dejado y que no tienen mucho tiempo de haber sido consumidos, que tienen mordidas humanas. Y eso nos, igualmente también se encontró un sitio donde ellos posiblemente habían estado resguardándose y estamos tratando de seguir el rastro, pero dentro de la complejidad de la selva es bastante difícil alcanzarlo. Bueno, prácticamente que está lloviendo todos los días y a pesar de que tenemos la capacidad de detectar estos rastros, se dificulta un poco por las lluvias que básicamente nos diluyen o nos borran el rastro que ellos hayan podido haber dejado. Coronel, el bebé de 11 meses, el niño de 11 meses, ¿estaría con ellos? Eso es algo de lo que nosotros presumimos. Presumimos que tal vez los cuatro niños hayan podido evacuar, pero es algo que finalmente confirmaremos en la medida en que podamos avanzar en la recuperación y la extracción de la aeronave. Coronel, han analizado, digamos usted, la posibilidad de cómo estos niños podrían estar vivos, cómo habrían o estarían en esta labor de supervivencia allí en la selva. Bueno, pues ellos tienen, ellos son oriundos de Araracuara. En la información que tenemos, ellos pues han sido como digamos que criados en un ambiente natural, de pronto en donde han tenido el acceso a este tipo de condiciones. Y presumimos que de pronto esa misma situación permita que ellos hayan encontrado la forma de sobrevivir y consumir de pronto los alimentos que se puedan encontrar allí, el agua lluvia y que de pronto estén de pronto un poco desorientados buscando pues cómo salir de la selva que en el lugar donde se encuentran es bastante espesa. Coronel, muchas gracias, le deseamos toda la suerte a usted, a sus hombres, a todos los rescatistas que están trabajando allí en la selva para ubicar a estos menores. Bueno, muchas gracias, igualmente pues agradecemos este espacio y estamos aquí unidos, no solamente en fuerzas militares, fuerza aérea, aerocivil, sino un grupo de entidades que han venido integrando y aportando sus capacidades en este esfuerzo y estaremos aquí hasta que encontremos los niños. Esa es nuestra motivación y esperamos que lo podamos hacer lo más pronto posible.